La Fundación Melilla Monumental ya dispone de su propia página web, así lo ha anunciado este miércoles la presidenta de la Fundación, Maribel Pintos, que ha estado presentando este espacio junto a Venancio Mateo, el director de Serglobin, la empresa encargada de su desarrollo. Un portal, una ventana más para dar a conocer Melilla. Hemos ideado una página viva en la que hemos volcado muchísima información gráfica y documental. Un fondo que no cesa aquí y que irá creciendo porque nuestro patrimonio es enorme y nuestra historia riquísima. Si uno se adentra en internet escribiendo www.melillamonumental.es y clica en la dirección, se encontrará con una imagen del emblemático faro y una cita del arquitecto Fernando Chueca Goitia en la que habla de Melilla como una ciudad antigua y modernista. Hemos optado por un diseño bastante actual, moderno, siguiendo lo que se está vendiendo ahora mismo en internet y lo que está funcionando. Es una página bastante ágil, facilita, todo es muy intuitivo y es fácil de encontrar. Desde ahí, uno puede explorar las diversas secciones donde se ofrece a los usuarios información detallada acerca del pueblo, su entorno, los espacios museísticos, así como sus horarios de visitas y todas las localizaciones. Queremos abrir una puerta y por eso de abrir una puerta, aquí veis los espacios museísticos, los vais a ver, son ocho en total. Esta es una información puntual que luego, evidentemente, cuando se accede al interior de la página está mucho más fundamentada y con muchos más datos. Uno de los principales objetivos de la realización de este espacio es también la accesibilidad para tener toda la información práctica a golpe de clic. Insisto, está todo hecho, asumido dentro de la página, aglutinado dentro de la página, de manera que todo sea muy fácil de encontrar, todo sea muy localizable, muy fácil de la navegación, no hay que tener conocimientos de ningún tipo, ni de historia, ni de informática para encontrar las cosas. La presidenta de Melilla Monumental ha comentado que esta ha sido una tarea que ha tardado al menos un año en realizarse y que ha costado 5.824 euros. Navegación fácil, intuitiva, diseño atractivo, moderno y sobre todo el fondo documental y gráfico de la fundación, que es lo que se pretendía, está recogido aquí, es una pequeña biblioteca entre comillas y sobre todo es una página viva, como decía Maribel al principio, donde la información va a ir entrando cada vez más.